...y el hermano Sol de Viamilera. En Amistad de Ganalco, propiedad del criador Villavista, monta Darío Ospina García. A la prueba individual del número 6, la número 6, Galilea de Villavista, de Cabalcán, su registro certificado. 49 meses, color rojo castaño, hija del hermano Sol de Viamilera, Amistad de Ganalco, limitada. Su abuelo paterno, privilegio. Su criador y propietario, el criador Villavista, persevera hacia los Pegasos, el Tupaco Bolívar. Darío Ospina García, su montador. Remueviendo la número 6, Galilea de Villavista, prevenida. Los caballos para el gran campeonato de caballos de Proche y Galope, que debe estar en prevista. Gracias. 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 Gran campeona de Tronche y Galope, la número 5, reina de Reyes en Central. La guía de Fragantes fuera de concurso para poder a la segunda de Central Pista. Propiedad de hermanos Cobo Gómez y Vito C. Galete. En más de Bolívar, bajo la monta de Ebermanuel Villanillo. Gran campeona reservada, la número 1, redentora del Vaticano. La guía de Consul de Gran Dinantía y Consestida del Vaticano, propiedad de la doctora Almaroninho Roger. En Cantagena Bolívar, bajo la monta de Ebermano Hernández. Primera finalista, la número 6, la guía de Villavista. La guía de Consul de Villaviria, en Amistad de Gran Alco, limitada. Propiedad del guía de Villavista, bajo la monta de Darío Ospina García. Segunda finalista, la número 3, niña bonita de Guadalupe. Y Andonis fuera de concurso, Doña Barba de la María. Propiedad de Duván Camilo Urbano Riaño, monta Omar Francisco Zavareta. Tercera finalista, la número 2, pasión prohibida del Pentágono. Y la guía de Privilegio de Sabina.